...momento en el que un carguero choca contra el mayor puente de Baltimore en Estados Unidos, en el estado de Maryland y se viene abajo prácticamente, ahí estáis viendo, todo el puente. Ha ocurrido, esta misma mañana, los servicios de emergencia están buscando a los ocupantes de al menos siete vehículos que consta que en ese momento estaban cruzando el puente, son imágenes de la cadena BNO News. Para que ustedes se den cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando, es un puente por el que transitan millones de vehículos cada año, es un puente con una armadura de acero, es uno de los más largos de la ciudad de Baltimore, es el puente Francis Scott Key y se prolonga durante dos kilómetros sobre ese río que es el Papatzko. Durante justo ese momento en el que ha chocado el barco carguero portacontenedores contra uno de los pilares y ha producido no un derrumbe parcial sino el colapso total del puente, sí se sabe que había varios vehículos que estaban transitando por ahí.